¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a BTC Lovera y bueno el día de hoy vamos a ver cómo instalar, cómo correr un nodo de monero en un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi es un dispositivo en el cual no consume absolutamente casi nada de energía, de electricidad. Es algo que te va a salir súper económico y que además vas a tener un nodo de monero corriendo 24 horas, 7 días a la semana para ganar privacidad y seguridad. Vamos a hacerlo paso a paso con el sistema operativo predeterminado del Raspberry Pi, el Raspberry Pi OS, así que quédate porque va a estar bastante interesante. Comencemos. Muy bien, vamos a comenzar primero sobre qué es un nodo de monero, que antes de comenzar vamos a ver qué es un nodo. Un nodo es un dispositivo, en este caso un Raspberry Pi con arquitectura ARM, cual ejecuta el software de monero, en el caso de nodos completo, pues entonces descarga la cadena de bloques en la totalidad. Los nodos de monero participan en la red realizando transacciones seguras porque hacen cumplir las reglas de consenso. Entonces, básicamente un nodo de monero completo descarga toda la cadena de bloques, hace cumplir las reglas de consenso y retransmiten esas transacciones. Para que tengas una idea, una billetera de monero como podría ser Cake Wallet, Moneruho o incluso la misma Wui Wallet oficial de monero, necesita conectarse a un nodo para así intercambiar información con la red de monero. Con esto quiero decir que al correr un nodo, no solamente estarás contribuyendo a la descentralización y seguridad de la red de monero, sino que a la vez estás ganando mucha privacidad y seguridad al no depender de un tercero. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar un Raspberry Pi para correr nuestro pequeño nodo de monero. Un Raspberry Pi tiene un consumo eléctrico bastante bajo. Si estás en España serán unos 10 euros al año, es decir, menos de un euro mensual, menos que el coste de un café. O sea, imagínense. Vamos a ganar, vamos a tener bastante que ganar y poco que perder. Si no, si no, si lo vemos, si lo comparamos de esta manera, ¿no? Los requisitos, pues los requisitos básicamente es un Raspberry Pi 4B, es el recomendado. Yo creo que en teoría debería funcionar también en el 3B, pero si estás, si quieres tener lo último, pues el 4B de 4 GB o incluso el de 8 GB estaría más que suficiente. Si estás en España, te recomiendo el pack que te voy a enseñar aquí a continuación. Es un pack que trae ya básicamente todo lo necesario para comenzar a arrancar. Si no, puedes comprarlo por separado. En este caso vas a necesitar un supply, la SD card, el case HDD que hace de intercambio USB para SSD. Vas a necesitar un disco duro, yo te recomiendo un disco duro SSD de mínimo 120 GB, ya que la cadena de bloques de monero está sobre los 80, 100 GB aproximadamente. Puedes utilizar un HDD, es decir, un disco duro mecánico, pero la velocidad de copia y lectura es un poco inferior, es bastante inferior y lo vas a notar. Entonces, recomendable un disco sólido SSD de 256 GB, puede ser mínimo 120 GB, recomendable 256 GB para que tengas ya a futuro. Y con eso sería todo. En principio, un cable RJ45 para que te conectes a internet si no vas a conectarte vía Wi-Fi. Y un monitor o una TV para que te conectes al Raspberry Pi, si quieres utilizar la interfaz gráfica. Y en principio, eso es todo. Lo siguiente que vamos a hacer es, para facilitar la instalación, vamos a utilizar el Raspberry Pi OS, que es el antiguo Raspbian. Lo vamos a descargar. Para ello, vamos a ir a la página oficial del Raspberry Pi y vamos a seleccionar el que pone Raspberry Pi OS con escritorio. No vamos a necesitar software recomendado, solamente con escritorio será más que suficiente. El Raspberry Pi OS es una distribución del sistema operativo Linux que está basado en Debian, por lo tanto, es libre y está orientado a la enseñanza informática. Nosotros lo vamos a utilizar para correr un nodo de monero. Le vamos a dar clic aquí donde pone descargas. Ya yo lo tengo descargado, tengo una versión anterior al 8 de agosto, este es 2 de diciembre del 2020. Así que creo que en principio no hay ningún tipo de problema, ustedes se van a descargar la última versión. Le dan a descargas y lo descargan. Una vez descargado, deberíamos, por medidas de seguridad, verificar el SHA-256 que lo tenemos aquí. Si estás en Linux, te voy a mostrar cómo hacerlo. Si estás en Windows, es otro método. Pero vamos a mostrar cómo hacerlo en Linux. De antemano te digo que no va a coincidir porque tengo una versión anterior. Pero te voy a mostrar cómo hacerlo para que tú lo hagas tú directamente. Vamos a la carreta descargas. Vamos a darme un segundo. Aquí yo lo tengo, fíjense que lo tengo aquí. Esta es una versión anterior del 20 de agosto del 2020. Y lo que vamos a hacer es abrir una consola. Y en ella vamos a escribir lo siguiente. SHA-256. Zoom. Y escribimos las iniciales del archivo y le damos a tabulador para completar. Le damos Enter. Y se nos va a generar un hash. En este caso, SHA-256. El cual, aquí está. SHA-256. El cual deberá coincidir con lo que teníamos en el navegador. En nuestro navegador. Que nos muestra Raspberry Pi. Vamos a verlo. El cual debería coincidir con este hash. En este caso no va a coincidir porque son versiones diferentes. Pero deberá coincidir si nos estamos descargando la versión más reciente del Raspberry Pi. Muy bien. El siguiente paso será grabar esta imagen en una memoria SD. Para luego introducirla en nuestro Raspberry Pi. Y así cargar el sistema operativo. Para ello vamos a utilizar el software EdgeShare. Voy a cerrar aquí la consola. Y vamos a abrir EdgeShare. Muy bien. Aquí tenemos nuestro programa EdgeShare. Y sencillamente lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo. En este caso, el que yo me he descargado. La versión antigua. Aquí te lo pone Raspberry Pi OS. El 20 de agosto del 2020. Vamos a seleccionar una memoria SD. Le damos a seleccionar y le damos a Flash. En este caso yo no lo voy a grabar. Porque ya lo tengo grabado. Y lo tengo listo para mostrarlo. Ustedes le dan Flash. Esperen a que termine el contenido. Se complete. Se complete la grabación. Y luego lo que van a hacer es introducirlo en vuestra Raspberry Pi. Y encenderla. Cuando la enciendan, el sistema va a arrancar solo. Y les va a aparecer una serie de imágenes. La primera imagen es esta. En la cual ustedes van a tener que introducir el país, el lenguaje y la zona horaria. En este caso podría ser España, por ejemplo. Lenguaje, español. Zona horaria, Madrid. Por ejemplo, Madrid. Escogen su zona horaria. Si estás en Venezuela, pues bueno. Ya tendrás que utilizar una zona horaria que sea relativa a Venezuela. Y igualmente el país. Por lo general se autocompleta de manera automática. Le dan a siguiente. Y la siguiente imagen es esta. Es esta. Donde van a tener que establecer una contraseña para el usuario Pi. Que es el usuario por defecto. Una contraseña. Confirman la contraseña. Y le dan a siguiente. Y con esto ya estaría lista la primera fase de configuración de nuestro Raspberry Pi. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar algunas cositas extra. Esto sería como luce nuestro Raspberry Pi. Una vez lo tengamos instalado. Se nos va a aparecer una primera fase. Para nosotros configurar una configuración inicial de nuestro Raspberry Pi. Muy bien. Entonces en esta configuración inicial. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestro Raspberry Pi. En este caso yo le he dado el nombre de Nodo Pi. Porque bueno, va a ser un nodo. Nuestro Raspberry Pi va a cumplir la función de Nodo de Monero. Iniciar en escritorio para que inicie con una interfaz gráfica. Podríamos hacerlo también con consola. Pero dejamos seleccionado escritorio. Ingreso automático. Ingresar de forma automática como usuario Pi. Yo lo tildo para que sea muchísimo más fácil el inicio de nuestro Raspberry Pi. Red al iniciar. Esperar red. De esta manera si tildamos esta casilla. Yo lo recomiendo. Nuestro Raspberry Pi no va a arrancar el inicio hasta que no exista una conexión con internet. Yo prefiero marcarlo porque ha sido de esta manera. Cuando inicia el Raspberry Pi ya se ha establecido conexión a internet. Y nuestro nodo puede arrancar sin ningún tipo de problema. Pasamos a la parte de display. En este apartado en principio no hay que tocar nada. Luego saltamos a la pestaña de interfaces. Aquí vemos que tengo activado el SSH para poder conectarnos a través de una consola a nuestro Raspberry Pi. Y he activado la casilla BNC. Que este sería el servidor BNC. De esta forma podemos conectarnos como lo estoy haciendo yo ahora a través de una interfaz gráfica. Utilizando un cliente BNC. Muy bien. Entonces activaríamos SSH y BNC. Rendimiento no tocamos nada. Y localización tampoco tocamos nada. Le damos aceptar. Y con esto ya habríamos terminado nuestra configuración inicial. El siguiente paso es darle una contraseña a nuestro usuario root. Que es el usuario root. Valga la redundancia. Para ello simplemente abrimos la consola y tecleamos sudo pass wwd y establecemos una contraseña. Le damos enter y colocamos una contraseña. Va a parecer como que no estás escribiendo nada. Pero en realidad si lo estás haciendo. Muy bien. Le damos enter. Y pone que la contraseña ha sido actualizada correctamente. El siguiente paso es instalar una serie de software de programas. Yo lo recomiendo. Este paso es opcional. Pero yo lo recomiendo porque nos va a facilitar nuestra configuración de la Raspberry Pi en un futuro. Y nos va a facilitar muchísimas cosas a largo plazo. Lo que vamos a instalar es una utilidad de disco. Es un programa que nos va a permitir gestionar los discos conectados a nuestra Raspberry Pi de manera bastante intuitiva y sencilla. Para ello simplemente vamos a escribir un comando. A mi me debería de aparecer que tenemos la última versión instalada porque ya lo tengo instalado. Pero ustedes simplemente van a escribir sudo apt install genome-disk utility. Creo que es. Vamos a mirar. Vale. Si. Perfecto. Aquí me dice que ya tengo la versión más reciente. A ustedes no les debería de aparecer porque esta utilidad, este programa, ustedes no lo van a tener instalado. Le dan continuar. Si, si, si. Y se instala. El siguiente programa que vamos a instalar que yo recomiendo es un monitor del sistema. Este monitor es el que yo utilizo en Linux Mint. Es bastante intuitivo. Te dice la cantidad de memoria RAM. Así que vamos a ver como lo instalamos. Y vamos a mostrarlo. Para ello simplemente le damos sudo apt install genome. Aquí colocamos system monitor. De igual manera me parece que está en su versión más reciente. Vamos a echarle un vistazo. Si nos vamos aquí arriba el inicio. En herramientas del sistema tenemos el monitor y el disco. La utilidad de discos aquí está en la que acabamos de instalar. Ahora más adelante vamos a ver como utilizarla. Fíjense que aquí nos aparece toda la información tanto de la tarjeta SD del Raspberry Pi como de nuestro disco duro. Si vamos a herramientas del sistema, monitor del sistema que es el que acabamos de instalar. Pues vemos básicamente todo. Vemos el histórico de la CPU. Vemos la memoria. Fíjense que apenas estamos utilizando 800 MB de 4 GB que trae esta Raspberry Pi. Podemos ver que yo estoy ejecutando el nodo de monero. Y podemos ver que apenas ocupa unos 300 MB en la memoria RAM de nuestro Raspberry Pi. Vemos incluso el uso de la red. Cuántos GB hemos recibido. 2.8. Cuánto hemos enviado. 3.4. Así que está bastante interesante. Vemos todos los procesos que se están ejecutando. Podemos matar algún tipo de procesos. Si se nos queda lagueado en el sistema. En fin, es bastante útil esta aplicación. Lo otro que podemos instalar. Que también es opcional. Para no utilizar el editor del comando nano. Para estar editando algún tipo de texto. Y si deseamos hacerlo de manera intuitiva. De manera gráfica. Podemos instalar un editor de texto. La Raspberry Pi. La verdad es que cuenta con un editor de texto sencillo. Creo que es el mousepad. Pero podemos utilizar el yedit. Sudo apt install yedit. Si así. Yedit. Ya lo tengo en su última versión. También lo tengo instalado. Y está bastante. De manera gráfica. Está bastante bien para utilizarlo. Esto sería software adicional que yo recomiendo instalar. Hay una serie de software que también viene en nuestra Raspberry Pi. Vamos a ver. Lo tenemos por aquí. Preferencias. Software recomendado. En principio yo preferiría desinstalar todo tipo de software que pudiese estar instalado. Y no vayamos a utilizar. Recordar que mientras menos software extra utilicemos. Pues para nuestra seguridad y privacidad. Pues mucho mejor. Aquí vemos que en principio todo este tipo de software. Podría venir instalado. Si hubiésemos descargado la imagen con el software recomendado. En este caso yo he desinstalado todo. Había solamente. Estaba la opción del BNC. Este no es el BNC. El servidor. Es el cliente. Y lo he desinstalado. Simplemente lo ticas. Y le das a aplicar. Y listo. En principio. Eso es todo. Con el. En cuanto a software adicional. Se refiere. Ahora vamos a cambiar. Las opciones de montaje. De nuestro disco duro. Si hemos decidido instalar la aplicación de disco. Se nos va a hacer. De una. Es súper sencillo. Y fácil. Editar toda la información. Referente a nuestro disco. A nuestro disco duro. Si vamos a preferencia. Y le damos a donde pone. Accesorios. Discos. Pues aquí se nos abre. Lo que el programa que acabamos de instalar. Si seleccionamos nuestro disco duro. Aquí vemos toda la información. Tenemos el modelo. El tamaño. Número de serie. Vemos el formato. En que está formateada la partición. Vemos donde es la ubicación. Donde está montada. Vemos el tipo de identificador. Entonces vemos una serie de información. Que es bastante importante. A la hora de utilizar nuestro disco duro. Si tienes un disco duro nuevo. Probablemente la partición sea. De las que utiliza Windows. Que puede ser NTFS. O en este caso. Yo he formateado la partición. A una partición más compatible con Linux. Que es EXT4. Entonces si deseas utilizar. Este disco duro en un futuro. Por ejemplo. Que quisieras copiar la cadena de bloques. En Windows. Pues te recomendaría dejarlo en NTFS. Si por el contrario. Prefieres una mayor compatibilidad con Linux. Pues entonces te recomiendo. Que lo formates. Y lo dejes en extensión EXT4. En la partición EXT4. Es un formato bastante. Utilizado en Linux. Y es el que yo estoy utilizando actualmente. Para utilizarlo. Simplemente. Si está montado. Lo puedes desmontar. Y le das a. Aquí donde pones propiedades. Que son las propiedades de la partición. Formatear partición. Y deberás seleccionar la partición. En este caso EXT4. Si nos vamos a propiedades. Editar las acciones de montaje. Ok. En este apartado. Podemos modificar algunas cosas. Por ejemplo. Montar el inicio. Los discos duros. En Linux. Por lo general. Cuando tú inicias el sistema. No se montan de manera automática. Debes montarlo de manera manual. O en Linux Mint. Por ejemplo. Vas a la carpeta. Y seleccionas el disco duro en cuestión. Y él se monta de forma. Semi automática. Semi automática. Porque simplemente haces un clic y se monta. Pero. Al inicio. Cuando inicia el sistema operativo. No está montado de manera automática. Y si no se monta de manera automática. Y nuestro nodo. Arranca. Pues no va a poder almacenar la cadena de bloques. En la ubicación. Que le demos. Que en este caso sería un disco externo. Un disco SSD. O HDD. Para ello seleccionamos montar al inicio. Tildamos esta casillita. Y el disco duro se montará. Al inicio. Al iniciar nuestro sistema operativo. Lo siguiente que vamos a cambiar. Va a ser el identificador. Por lo general suele venir. Como esto que vemos aquí. Samsung SSD. Etcétera. Etcétera. Este identificador lo podríamos cambiar. O lo deberíamos de cambiar. A DevSDA. Es mi recomendación. Y lo hago por dos razones. La primera. Para que sea más sencillo. Identificar nuestro SSD. Y la segunda. Para que si por alguna razón. Cambiamos de disco duro. A uno de mayor capacidad. Por ejemplo. Este es de 120 GB. Cambiamos a uno de un TB. Las modificaciones que se harán. Van a ser mínimas. Porque el identificador. Ya está como SDA. En cambio. Si utilizáramos este identificador. Por ejemplo. Y compramos un disco duro. Que se yo. De otra marca. Pues. Sería un poco más complicado. A futuro. Hacer diferentes tipos. De modificaciones. Entonces. Un identificador sencillo. Y el más corto. Te recomiendo. DevSDA. La primera opción. Luego tenemos. El punto de montaje. El punto de montaje. Algunos suelen utilizar. En lugar de MNT media. Nosotros vamos a utilizar MNT. Y vamos a utilizar blockchain. Porque ahí es donde vamos a almacenar. Nuestra cadena de bloques. Yo he decidido darle el nombre de blockchain. Tú puedes simplemente utilizar MNT. Yo prefiero montarlo en MNT blockchain. Bien. Es tu decisión. Tú puedes dejar simplemente MNT. Pero. Como ese disco duro. Está destinado. Únicamente a la cadena de bloques. Pues. He decidido colocar MNT blockchain. Una vez tengamos todo esto. Le damos a aceptar. Y probablemente te pida que reiniciemos el sistema. Lo reiniciamos. Y nuestro disco duro. Ya estaría listo. Para. Ya se montaría de forma automática. Y iniciaría. Vale. Otra cosa que se me olvidó comentarles. Editar las acciones de montaje. Yo preferiría desmarcar. Mostrar en la interfaz de usuario. Si desmarcas esta opción. Por lo general está marcada. Si la desmarca. No te va a aparecer en pantalla. El icono de nuestro disco duro. En realidad no lo necesitamos. Así que. Puedes desmarcarlo. Para que no aparezca. Con esto. En principio. Estaría listo. El tema de montaje. De nuestro disco duro. Que también es opcional. Pero yo lo recomiendo. Para una mayor comodidad. Y facilidad. A la hora de. Pues gestionar nuestro. Disco duro. El siguiente paso. Que vamos a hacer. Es descargar. Y verificar las firmas. De monero. CLI. En nuestro Raspberry Pi. Para ello. Podemos ir a la página. De get monero. Vamos a la sección. De descargas. Y vamos a descargar. En la parte de. CLI Wallet. Vamos abajo del todo. Y vamos a descargar. La versión Linux. ARM V7. Que es la versión. Compatible para nuestro. Raspberry Pi. En el sistema operativo. Raspberry Pi OS. Descargamos. Hacemos clic aquí. Se nos va a empezar. A descargar. En este caso. Yo lo voy a cancelar. Porque no lo necesito. Cancelar. Si por alguna razón. Ya lo habías descargado antes. Y te pone una versión. Puedes hacerlo a través de la consola. Para que no. Te descargue una versión nueva. En poca. Si es la primera vez. Probablemente haciendo un clic. Ya se estará descargando. La última versión. Que es la. 0.17.1. 1.6. Una vez descargado. Vamos a verificar. Las firmas. Yo te recomiendo. Que instales. Si no lo has hecho. En la aplicación. GPA. De la misma manera. Que hemos instalado. No recuerdo. Si el Raspberry Pi. La trae. Si no. Pues. De la misma forma. Que hemos instalado. Los demás programas. Sudo. APT. Instal. GPA. Vale. Ya lo tengo. En su versión. Más reciente. Aquí lo vemos. Y lo que vamos. Es un administrador. De claves privadas. Y claves privadas. Claves públicas. Para. Verificar. Firmas. Lo instalamos. Y lo vamos a tener. Aquí arriba. Si vamos a accesorios. Aquí vemos. GPA. Entonces. Descargamos. Nuestro. Cliente. Una vez. Que lo tengamos descargado. Vamos a ver. Aquí. Vamos a la carpeta. Aquí lo tenemos. Vamos a verificar. Que. El hash. Ya. Ya. Coincida. Y vamos a verificar. Las firmas. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Una vez tengamos. Nuestro cliente descargado. Si hacemos clic. Aquí. En mostrar. Hashes. Para verificar. La descarga. Tenemos. La firma. De binary fate. Que es el que firma. Los documentos. Y tenemos. El texto. Con. Los hashes. Ya. 256. Este texto. Ha sido firmado. Por binary fate. Bien. Entonces. Lo que nosotros vamos a hacer. Es que. Primero. Vamos a importar. La clave pública. De binary fate. Para ello. Simplemente. Hacemos clic. Aquí. Vamos bajando. Copiamos todo esto. Vean que sencillo es. Si utilizamos la aplicación. GPA. Clic derecho. Y le damos a copiar. Abrimos nuestra aplicación. Vamos a accesorios. Le damos gpa. Aquí podemos crear una nueva clave privada. Por ahora. Yo no lo voy a hacer. Le damos a editar. Y le damos pegar. Aquí se nos importa. Una clave. Pública. Que es la de binary fate. Muy importante. Verificar. Que la huella digital. O la huella dactilar. Coincida. Con la que te estoy mostrando. Aquí en pantalla. O la puedes encontrar también en el sitio. En la página oficial de monero. Aquí en esta guía que ellos tienen aquí. Tienen la clave. La huella dactilar de binary fate. De cualquier forma. Ya yo lo he verificado. Y es esta. Bien. Tú debes confiar. Debes verificar. De que esta huella dactilar. Al importar la clave pública de binary fate. Coincide. Porque. Si no coincide. No sigas. Porque significa que esta no es la clave de binary fate. Luego. Podemos darle confianza. Haciendo clic derecho sobre la firma. Seleccionando confianza. Y le damos absoluta. Le damos enter. Y con eso estaría. Sería todo. Ahora bien. Que ya tenemos la clave pública. Importada de binary fate. Lo que vamos a hacer. Es verificar. Que este documento. El cual contiene las llaves. Los hashes. SHA256. De cada cliente. Fíjense que aquí pone CLI. Para Android. Para Linux. Para Mac. Para Windows. De igual forma. La GUI Wallet. Para todas las plataformas. Este texto. Ha sido firmado por binary fate. Y lo que nosotros vamos a hacer. Antes de verificar los hashes. Es. Verificar. Si realmente. Este texto. Ha sido firmado por binary fate. Lo que hacemos es clic derecho. Copiar. Nos vamos a nuestra aplicación. Le damos. Cliqueamos aquí. Donde pone. Donde pone Windows. Aquí. Click board. Pegamos. Lo que hemos escrito. Y le damos a. Verificar. Las firmas. Que tenemos. Aquí en el portapapeles. Aquí pone. Estado válida. Firmado por binary fate. Significa que toda esta información. Que está aquí. Es correcta. Es legítima. Y podemos confiar. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es verificar. Ahora. Determinar. El hash. SHA256. Para este cliente. De monero. Que acabamos de descargar. Para ello. Como lo tengo. En la carpeta. Home. La carpeta. Pi. Sin moverme de aquí. Lo que hago es. Escribir. SHA256. Zoom. L. Y autocompleto. Hacemos enter. Y se nos genera. Un SHA. Un hash. El SHA256. Sí. Y debemos compararlo. Fíjense que termina. En. V8BC. Y lo tenemos aquí. V8BC. Que es el que acabamos. De descargar. La versión. RMV70182. 0182 7070. Perfecto. Coincide. Significa que lo que acabamos de descargar. Es correcto y es legítimo. Podemos seguir. Si nada. Si alguno de estas cosas no te coincide. Verifica que lo estés haciendo correctamente. Y si no. No sigas. Y trata de. Plantear una. Esa pregunta. A una persona que a lo mejor esté un poco más adentro en monero. Porque quizás haya sido vulnerado el sitio. Si lo estás haciendo correctamente y no coincide. O quizás simplemente. Hay algo que esté. Hay algo que esté fallando. Bien. Pero lo importante es de que si tú consideras que lo estás haciendo bien. Y no coincide. Ese tipo de. La huella dactilar. O los Hashes no coinciden. O la firma no coincide. No sigas porque algo no está bien. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Ya hemos descargado y verificado las firmas de monero. Hemos verificado los Hashes ya 256. Lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta de monero. Y descargar. Extraer el cliente que hemos descargado. En este caso yo lo tengo en la carpeta home. He creado una carpeta que se llama monero. Que es donde voy a tener mi cliente. Para descomprimirlo. Simplemente podemos meter este archivo aquí dentro de esta carpeta. Haciendo clic derecho. Y le damos a extraer aquí. O si hacemos doble clic. Esperamos a que carga. A que cargue. Pone abriendo archivo. Por favor espere. Aquí también vemos rojo verde. Le damos a acción extraer y seleccionamos una ubicación. En este caso la que nosotros prefiramos. Carpeta personal por ejemplo. Monero. Y le damos a abrir. Y automáticamente se extrae todo su contenido dentro de la carpeta que acabamos de crear. Esta carpeta es opcional crearla. Yo lo he hecho para mayor comodidad. Simplemente clic derecho. Nueva carpeta. Monero. Y dentro meto todo lo que sería todo el contenido de nuestro cliente de monero. Vamos a crear también una carpeta en nuestro disco duro. Para tener todo mayor. Más organizado. Recordar que lo hemos montado en la partición MNT. En la ubicación MNT. Y además hemos creado una carpeta que se llame blockchain. Para tener todo más organizado. En esta ubicación que es donde está montado nuestro disco duro. Simplemente creamos una carpeta. Yo he creado la carpeta monero. Porque aquí se va a guardar la cadena de bloques de monero. Como lo hemos llamado blockchain. Por ejemplo. Podríamos crear una carpeta que se llame bitcoin. Bien. Si deseamos almacenar la cadena de bloques de bitcoin. Por ejemplo. Y tener dos nodos. Pero en este caso estamos hablando sobre monero. Y por eso he creado la carpeta monero. Dentro irá toda la cadena de bloques de monero. Muy bien. Creamos una carpeta para nuestro cliente. En la carpeta pi home. Creamos una carpeta para la cadena de bloques. En nuestro disco duro SSD. Que está montado en la ubicación MNT. Blockchain. Dentro de esa ubicación hemos creado la carpeta de monero. Ahora nuestro siguiente paso es copiar la cadena de bloques. Dentro de esta carpeta. Si la descargaste en otro equipo. Simplemente clic derecho copiar y pegar. Bien. Si no. Pues vas a tener que abrirla. Vas a tener que descargarla. Arrancando el cliente de monero. De manera habitual. Nosotros vamos a crear un icono. Un icono para tener mayor comodidad a la hora de ejecutar nuestro cliente. Simplemente haciendo doble clic. Pues todas las opciones, todas las configuraciones se van a ejecutar con tan solo haciendo doble clic. Aquí yo lo tengo creado. Vamos a ver cómo hacerlo. Pero antes vamos a crear un hipervínculo. Un acceso directo de la carpeta bit monero. Si no la tienes puedes crearla porque de igual forma se va a crear cuando corras tu cliente. Le haces clic derecho. Nueva carpeta. Bien. Le pones un punto y escribes por ejemplo bit monero. Yo lo voy a crear con dos O porque ya la tengo creada. Pero es para enseñarte cómo hacerlo. Le das aceptar y se nos crea. Está en oculto. Si yo le doy a control H. Se ocultan todas esas carpetas que tienen un puntito por delante porque son archivos ocultos. Aquí pone 18 ocultos. Si le vuelvo a dar a control H. Pues se nos revela esas carpetas que tenemos de manera oculta. Nosotros vamos a crear la carpeta bit monero. Esto es un ejemplo. Bit monero con dos O. No la necesitamos. Hacemos. Repito. Clic derecho. Nueva carpeta. Colocamos un punto y escribimos. Bit monero. Bien. Se nos crea la carpeta. Se nos crea esta carpeta. Y vamos a crear un acceso directo. Para que toda la información que venga a esta carpeta. Que se encuentra en la carpeta home. En la ubicación home. De nuestro Raspberry Pi. Que por ende está en la SD card. Bien. Y que tiene poca memoria. Tiene apenas unos 32 GB. Obviamente si por alguna razón. Nosotros eliminamos el acceso directo. O ejecutamos el nodo de monero directamente. Sin ningún tipo de. Sin indicarle la ubicación a la cadena de bloques. El nodo va a empezar a descargar la cadena de bloques. En nuestra ubicación home. En la tarjeta SD. Y eso no es bueno. Porque primero no tenemos espacio. Y segundo. Esa borrar. Borrar y grabar. Y copiar archivos. Pues a la larga. Suele dañar la tarjeta SD. Entonces para evitar todo eso. Lo que nosotros vamos a hacer. Es crear un acceso directo. Para evitar ese posible error en un futuro. Si es que lo cometemos. Vamos a crear la carpeta bit monero. Y vamos a crear un acceso directo. Que lo redireccione. A la carpeta monero. En nuestro disco duro. Externo. SSD. Para hacerlo. Simplemente vamos a. Una consola. Una consola de la Raspberry Pi. Y vamos a escribir. LN-S-D. Que es un directorio. Para indicarle que es un directorio. Hacemos un espacio. Colocamos. Barra. MNT. Barra. Block. Chain. Que es la ubicación de nuestro. Disco duro. Colocamos. Monero. Que es la carpeta. Que acabamos de crear. Dentro de la ubicación. Dentro de donde se monta. Nuestro disco duro. Hacemos un espacio. Y colocamos. Punto. Bit. Monero. Que es esta carpeta. De esta manera. Todo lo que vaya a esta carpeta. Se va a redirigir. Hacia la ubicación. En nuestro disco duro. Hacemos enter. Y ya estaría creado. Nuestro acceso directo. Nuestro hipervínculo. Aquí vemos que tiene una. Rayita aquí. Porque. En realidad. Todo esto. Está. En. La carpeta. Monero. En nuestro disco duro. Muy bien. Entonces. Esto lo hacemos. Para prevenir. Para prevenir futuros inicios. Equivocados. De nuestro cliente. Supongamos. Si yo no hiciera clic. Aquí. En nuestro. En este. Vamos a enseñarlo. En este acceso directo. Que tiene la ruta. Tiene la ruta. De donde se va a. Guardar. Vale. Aquí no la tiene. Pero la podríamos colocar. Bien. Podríamos colocar la ruta. Aquí. De la cadena de bloques. Si no la tuviera. Por ejemplo. En este caso. Que no la tiene. La cadena de bloques. Se guardaría. En la ubicación. De la carpeta personal. Aquí. Y esto es. 32 gigabytes. De espacio. Por lo tanto. Sería. Nos quedaríamos corto. Y estaría. Vamos. No. No tiene sentido. Entonces lo que nosotros hacemos. Es crear un hipervínculo. Un acceso directo. Hacia el disco duro. Ubicado en esta. En esta ubicación. Ahora bien. Vamos a crear. Un icono. De arranque. De monero. Para hacerlo. De una manera. Más fácil. El. Pues. Todo esto. Como creamos. El. El icono. De arranque. Para mayor comodidad. A la hora de correr. Nuestro nodo de monero. Simplemente. Creamos un icono. Que al ejecutarlo. Corra el monero. Con D. Al final. Que es. Este que tengo aquí. Bien. Con todos los marcadores. O comandos adicionales. Que deseamos. Ejecutar. Sin. O hacer uso. De la terminal. Si yo por ejemplo. Quisiera correr el monero. Con algún comando adicional. Por ejemplo. Monero. Y le quiero decir. La ubicación. Tendría que colocar. Por ejemplo. Menos menos. Data. Menos. Dir. Y colocar la ubicación. Por ejemplo. MNT. Barra. Blockchain. Barra. Monero. Tendría que ejecutarlo así. Para. Indicarle. La ubicación. De la cadena de bloques. Como yo no quiero. Ahorrarme todo este. Todo este. Serie de comandos. Lo que yo hago. Es. Crear. Un acceso directo. Que tenga. Toda la información. Por ejemplo. Que me permita. Conectarme. Con mis equipos. De red de área local. Que me permita. Conectarme. A través del puerto. 1801. Que restrinja. Las acciones. Malas. Hacia mi nodo. Es decir. Que nadie pueda. Minar. Utilizando mi nodo. Que me permita. Conexiones exteriores. A mi nodo. Etcétera. 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 Entonces. Lo que hacemos. Es. Crear. Un archivo. Punto. Un archivo. Punto. Dextock. Se me fue. Un archivo. Punto. Dextock. Para. De esta manera. Crear. Un icono. Entonces. Para crear. Este icono. Lo primero que vamos a hacer. Es descargarnos la imagen. Del icono de Monero. Para ello. En la misma página oficial. De Monero. En getmonero.org. Si nos vamos a resource. Y vamos a press kit. Hacemos clic. Se nos carga esta página. Y aquí tenemos el Monero Symbol. Le damos a PNG. Podemos descargarla. Descargamos en tamaño pequeño. Y lo guardamos dentro de la carpeta de Monero. Fíjense que aquí yo lo tengo. Monero.png. Aquí lo tengo descargado. Y el siguiente paso que vamos a hacer. Es clic derecho. Crear un nuevo documento. A ese documento. A ese archivo. A ese documento que estamos creando. Le vamos a poner. Por ejemplo. Monero. Punto. Desk. Top. Y le damos a aceptar. Se nos va a crear. Algo así como esto. Lo único que no va a tener icono. Vamos a crearlo. Para que ustedes lo vean. File. Pero vamos a ponerle otro nombre. Monero. Por ejemplo. Punto. Desk. Top. Le damos a aceptar. Aquí se nos crea. Vamos a ver dónde me lo puso. Vale. Aquí está. Monero. Punto. Desk. Le damos clic derecho. Y le damos a editor de texto. Y ustedes lo que van a hacer. Es copiar y pegar la información. Que yo tengo aquí. Que se la voy a dejar en la descripción. De los comentarios. Si nosotros le damos a copiar y pegar. Clic derecho text. Le damos a pegar. Hacemos clic. Y le damos a guardar. Fíjense que me cambia ya la forma. El icono y todo lo demás. Entonces voy a borrar este. Y lo voy a explicar desde este. Básicamente lo que le estamos diciendo. A este acceso directo. Es la ubicación. Vale. De que ejecute el monero. Que está ubicado dentro de la carpeta monero. En nuestra carpeta home. Con los siguientes comandos adicionales. Que ya lo hemos explicado. Este comando te permite. Conectarte a través de tus dispositivos de red de área local. Bien. Este comando. Te indica el puerto. Este te indica. Que prohíban las actividades. Como la minería. Actividades maliciosas. Que puedan utilizar tu nodo para minar. Y este confirma las conexiones. Externas hacia tu nodo. Por ejemplo. Si estás fuera de tu red de área local. Te podrías conectar a tu nodo. Todos estos comandos. Te los voy a dejar en la descripción del vídeo. Para que tengas claro. Cual utilizar. Y para qué sirve. El tipo. El comentario. Nodo de monero. Aquí te pone un nombre. La categoría. Va a estar ubicado en la categoría. Financias. Finanzas. Por ejemplo. Cuando hagamos clic aquí. Deberíamos de tenerlo. Puede ser en internet. Puede ser en finanzas. Vamos a ver como. En network. Por vale. Te lo vas a tener en internet. Entonces. Te indica. El nombre. El icono. Que acabamos de descargar. Debes indicar. La ubicación. En este caso. Está en la carpeta. Home. P. Monero. Y lo he colocado dentro. Monero. Punto. Png. Bien. Que es lo que acabamos de descargar. Y con esto. Ya tendríamos. Nuestro acceso directo. Listo. Para ejecutarlo. Si hacemos doble clic. Déjame parar un momento. El nodo de monero. Si hacemos doble clic. Lo que nos va a. No va a iniciar. De manera. Te va a decir. Te va a aparecer este mensaje. En donde te va a pedir. Que secuencia utilizar. Tú le puedes dar. Ejecutar una terminal. Y ya estaría arrancando. Pero fíjate. Que no lo tenemos. No lo tenemos. Aquí en nuestra. En. En nuestro. Menú de inicio. Ni tampoco lo tenemos. En el escritorio. Entonces. Lo que podemos hacer. Es. Simplemente. Instalarlo. Y para ello. Lo que vamos a hacer. Es utilizar una terminal. Y vamos a ubicarnos. En esta carpeta. Vale. Coloco cd. Coloco monero. Estoy ubicado. En esta carpeta. Y lo siguiente. Que vamos a poner. Sudo. Desktop. File. Install. Monero. Punto. Desktop. Y ya lo tendríamos. Instalado. Si vamos aquí. A la casillita. Internet. Aquí ya lo tenemos. Instalado. Incluso. Yo podría. Ahora mismo. Hacer clic aquí. Y añadir al escritorio. Si hacemos clic aquí. Vamos a ver si funciona. Y le doy a monero. Y pues. Fíjense que. Así. Arranca. De manera automática. Nuestro nodo de monero. En la última versión. Muy bien. Para configurar. Instalar. VNC server. Recordar que. Al principio. Cuando instalamos. Nuestro sistema operativo. Raspberry Pi. Nosotros. Activamos. Vamos a mirarlo aquí. Las opciones. De comunicación. De interfaces. Activamos. El VNC. Esto sería. El servidor de VNC. Para poder conectarnos. A nuestro Raspberry Pi. Mediante. Una interfaz gráfica. Un segundo. Que lo muevo. Bien. Estos serían las opciones. Nosotros activamos. VNC. Este es el servidor. Para poder conectarnos. A nuestro Raspberry Pi. Mediante una interfaz gráfica. Se nos aparece. Este cuadradito. Que tenemos aquí arriba. Si hacemos clic. Vemos que. Tenemos la información necesaria. Para conectarnos. A nuestro Raspberry Pi. Aquí aparece. Detener. VNC server. Si ustedes lo tienen. Lo pueden iniciar. Si no lo tienen activo. Pero por lo general. Ya está iniciado. Cuando activamos. Esa casillita. Y reiniciamos. Nuestro Raspberry Pi. Tenemos los datos. De para la conexión. Tenemos la dirección IP local. Y tenemos la firma. Y el lema. Para configurar. Para determinar. Para determinar. Pues que. Es la conexión correcta. Por otro lado. Tenemos. Tenemos este cuadro. Este recuadro. Se deberás instalar. VNC. El cliente. El cliente. Tanto en Windows. Como en Linux. Lo puedes instalar. Para poder conectarte. A tu Raspberry Pi. Una vez instalado. Es súper sencillo. Te descargas el cliente. Siguiente. 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 Y vas a archivo. Nueva conexión. Aquí vas a colocar. La dirección IP. Que es la que tenemos. En este recuadro. Le vas a dar un nombre. Y le das a aceptar. Y eso es todo señores. Con eso ya. Te podrás conectar. A tu Raspberry Pi. De manera. De una manera gráfica. Accediendo a tu Raspberry Pi. Sencillo. Fácil. Y bueno chicos. De esta manera. Ya tenemos nuestro nodo corriendo. De manera correcta. Sincronizado. Con el último bloque. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Cualquier información. Cualquier duda. Déjenmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. Y mantente monero. Nos vemos. Trifluenza. EFF reflectss. Humen. Desde de ruta. Estamos10. Humen. Humen.